¡Qué sopa, bro! Familia de Quien TV, yo soy Gogo y me encuentro en el Valle de Antón, específicamente en un evento llamado Valle Bash, donde todos los yeyesitos vienen a fumarse, a hacer desmadre y vamos a ver qué es lo que va a pasar, llévatela, Mariano. ¡Rica! Parejas de hoy en día, no voy a comentar nada. ¡Eh, los yeyesitos sí te saben divertir! ¿A qué jugaban? ¿A qué jugamos? ¡Jugamos al rock and roll! Yo pensé que era pelea de pájaro, porque esa tiradera de arriba, manoseadera y vaina. ¡Hermet! ¿Cómo estás, Hermet? ¿Cómo? ¡Bien, bien, bien! Te dieron chance de darle a Manoploa. Te dieron chance de darle a Manoploa. Estás fuera de ver a los ojos, hay que acompañarlos. ¿Sabes? ¿Quién te ve? ¡Amigo! Estamos aquí con el actor, productor, director, 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 director de Tores, Hermes Castillo. ¿Tú qué estás aquí? Yo estoy aquí con ustedes que nos trajeron para acá y no hemos comprado la comida y la vaina. Todo el mundo está aguantando hambre aquí. No entiendo qué fue lo que pasó. Yo estoy poniendo la queja. Mariano, por favor, ayúdenme en esa vaina. Muy bien, yo veo que quien te ve está avanzando. Ya no tiene ñaños haciendo cobertura. Ya no tiene agorreros haciendo cobertura. Muy bien, muy bien. Un aplauso para quien te ve. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú eres yellecito o qué? No, yo con el tiempo me fui metiendo en la yellezada. ¿Te fuiste metiendo? Relajada en el mundo de la yellezada porque, brother. O sea, tampoco que la vaina es para estar aguantando, para estar aguantando hambre toda la vida. No, mentira. Yo soy un pelado trabajador echado para adelante y aquí estamos en el Beach Bash Perception. Estamos en el Beach Bash Perception. Beach Bash Perception. ¿Cómo es la verdad? ¡Mariano! ¿Ah? Mariano, ¿a quién le prestaste la cámara? Eh, Mariano, ¿qué hace con esa vaina? Eh, suelta la cámara. ¿Usted vino a buscar su hija acá o qué? No está de Sugar Daddy. ¿Por qué? Porque estoy desubicado acá. No, yo tengo los equipos de audio acá. Yo pensé que estaba de Sugar Daddy, ya me estaba interesando. No, no, no. ¿Tiene plata por ahí? Vamos a ver si hay plata, vamos a ver si hay plata. Vamos a ver si hay plata. Vamos a ver si hay plata. A ver. ¡Ah, va a tocar una vaina ahí rara! ¡Ah, va a tocar una vaina ahí rara! ¡Ah, va a tocar una vaina ahí rara! No aprueba para ser mi Sugar Daddy. Mira, ve aquí. Pet Friendly. Diego, ¿por qué no trajimos arvejita? Si esta vaina es Pet Friendly. ¡Macha la mierda! Se quedó arvejita porque pensaba que estaba en honor a Pet Friendly. ¿Qué tengo que hacer? Tirar del lado y lo que te salga es lo que te va a tocar hacer. Ok. Esta vaina no estaba en el contrato, pero bueno. Puedes abrir la boca, por favor. Gracias. Gracias. Cierra los ojos. No me está gustando esta vaina. Tuviste el cocotazo que me han dado. Muchas gracias por participar. Qué barbaridad. No, no te vas a ir. Ya, compa, ya se puede parar, ya se puede parar. ¿Le está gustando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la pasas? Él no habla Yo no sé si es Hombre, yo no sé Está en modo avión Gracias, papá, cuidado Cuidado cuando llegue a la casa Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu pareja? ¿Qué se hizo? ¿Tu pareja qué se hizo? No tengo pareja Estaba bailando contigo Era mi friend Así dice Pero cuando tú bailas esa música Con alguien es por algo Es que el man y yo nos llevamos muy bien O sea, es una risa entre él y yo Y eso Se van de risa y risa Yo O sea, él y yo Somos super friends Y el man me vio Y una saltamos Y que verga Eso vaya Saltan los dos Saltan juntos los dos Sí Qué cuecada, güero Qué lindo, güero Qué lindo Pero tú sabes una vaina Y que yo creo que las dos Se comen la comida de la amiga Está bien raro esto Bella Porque yo también muestro carne Para los hombres No, para que la gente te vea Guapuras como tú Oye, yo quiero hacerte una pregunta Si tú fueras un producto comestible Súper rico y delicioso ¿Qué serías? ¿Pan bambú? ¿Por qué? Para que me chupen rico Para que me chupen rico Ese es el baile para Para atraer a la lluvia Pero yo no sabía que los ginecitos hacían esta vaina Y ese gordito Con ese poco de cabezazo Y esa maquia que se está dando Ya está sin aire No va a aguantar pero ni nada Y mira el otro con la moña Para ese que se deja el pelo largo Dale con la moña Y restregala ¿Cómo está? ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va tu carrera musical? Sonia y Yare ¿Cómo están? Sonia y Yare ¿Cómo están? Mar Barcelona El Kraken ¿Cómo la está pasando? ¿Sos pareja? Está cool, está cool Estaba pasando bien Estaba pasando bien Él es el mejor amigo de mi novio Ay Dios mío Van a salir televisión Así que más para aquí Yo lo voy a tapar Lo voy a cubrir en su En su movida No se preocupe muchachos Son cosas normales que pasan ¿Qué cosa? Son cosas normales que pasan Que a veces a uno le puede gustar El mejor amigo del novio No, no No eso No eso Yo le hago con mi hermano Yo le agarro las tetitas ¿Ves? Y le agarro las tetas El amigo del novio Son cosas que pasan La estamos interpretando Eso no está bien Eso no está bien ¿Tú me dejas tocarte las tetitas? No, no, no No sé de ella si te deja tocar Son etapas cuando a uno le gusta a alguien Empieza a pelear Empieza a negarlo todo Uno lo niega No me... Ya, ya Ay, que me me quedó Ay, que me me quedó Llego ¿Cómo estás? ¿Cuándo te haces otra parodia de Justin Bieber? ¿Ah? ¿Cuándo te haces otra parodia de Justin Bieber? ¿Cómo va el musical? Está bueno, está bueno, está bueno la paria Ya está cambiando, ya está lejando y relajo por vainas serias bonitas como lo que es el musical 1973 en la que yo también voy a hacer parte ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien Mi jefe, carajo ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Estás como floreado? Sí ¿Le gusta estar floreado? Sí ¿Ese tubo qué es? Es mío ¿De quién es? ¿Te gusta tocar tubo ajeno? ¿Te gustan los tubos ajeno? Hablando de todo un poco Esta vaina es pauta Tiene que ponerlo cocho Todo el mundo ¡No!